La Coordinadora Antifascista de Toledo rechaza contundentemente la prevista realización de un evento de carácter neonazi en nuestro territorio para el próximo 5 de octubre del 2024. Ha salido a la luz y se ha movido por las RRSS un cartel propagandístico de carácter neonazi y difundido por un elemento nazifascista como es el componente del grupo de música neonazi, Pugilato, AGJ. Este elemento nazifascista ha perpetrado hace semanas diferentes agresiones de carácter de odio, como también tiene antecedentes penales, siendo así condenado a un año de cárcel por el Tribunal Supremo por delito de odio. Esta condena vino motivada por un concierto en Sabadell, Barcelona, el 30 de octubre del 2010, el evento de las mismas características que el que pretenden celebrar en la provincia de Toledo, que cantaron canciones que hacen referencia a la supremacía de la raza blanca, con la finalidad de extender el odio, violencia, la xenofobia y el racismo. En el evento de Toledo tienen previsto que toquen grupos como Bronsen de carácter fascista internacionales italianos, Pugilato Grupo Musical del Difusor del evento, como también Brigada Tottenkopf con un repertorio de exaltación del Tercer Reich de Adolf Hitler, donde toman su nombre de una división de las Waffen SS durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso desde la Coordinadora Antifascista de Toledo y las organizaciones abajo firmantes exigimos a la delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha gestionada por el Gobierno de Turno, que aplique las herramientas que tiene a su alcance e investigue el lugar y la organización de dicho evento de carácter nazifascista y su prohibición de realizarlo en territorio de la provincia de Toledo como en cualquier parte del Estado español. Toledo libre de fascismo. No pasarán.